Hola, mi nombre es Miriam Ferris y hoy os voy a explicar cómo yo diferencio entre si la información que recibo es de registros o de mi mente. Siempre todas las cosas que explico de registros es con este tipo de conexión, ¿vale? Si tú canalizas o conectas con tus registros desde otro tipo de conexión y tienes cualquier duda, pregunta a tus profesores, ¿vale? ¿Qué pasa si cuando estoy recibiendo imágenes o información en forma de pensamientos, cómo puedo diferenciar si mi mente no me quiere meter un pensamiento? Yo no sé vosotros, pero yo todos los pensamientos que me llegan desde registros los veo y los siento con mucha luz. Es una luz muy pura, de amor muy verdadero. Y siempre que mi mente intenta meterme algo es con calzador, como diciendo, venga, mete esto, mete esto. Y ese pensamiento no está, no lo veo tan iluminado, no lo siento tan puro. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, apúntatelo en rojo, en grande, importante, ponle letreros así de grandes. De la mejor forma que vas a distinguir tú mismo, si la información viene de tu mente o de los registros, es practicando, practicando y practicando, ponlo así de grande. Cuanto más practiques, más fluidez vas a tener y más te vas a dar cuenta cuando es tu mente y cuando no. Ya te digo, generalmente un 99,9% de las veces no es tu mente. Pero es importante distinguir cuando tu mente intenta meterte algo. Un abrazo.